Miguel Rosales, secretario nacional de organización del PLC, dio a conocer que ya se abrió la convocatoria para la inscripción a postularse a los cargos de diputados nacionales y departamentales, así como el Parlamento, durante 10 días y luego se abrirá el proceso de elección a candidatos de la República. Este proceso para los diputados ya empieza su inscripción desde el día de hoy, durante 10 días y se van a hacer asambleas de elección en todos los municipios de Nicaragua. De tal forma que el 11 de julio vamos a tener ya todos nuestros diputados, candidatos a diputados electos, y el 12 de julio empezamos con lo que es el proceso de elección del candidato o candidata a la presidencia de la República por el PLC. Quiero decirte que ya para el 25 de julio nosotros tenemos que tener nuestra fórmula presidencial y antes del 2 de agosto vamos a ir a inscribir a toditos nuestros candidatos como lo establece el calendario electoral. Rosales dijo que se han aprobado dos reglamentos en el de diputación y el de precandidatura, y uno de los requisitos establecidos es la firma de un acta de declaración de ser probida. Ser probida, estamos en contra del aborto, que no vamos a aceptar ningún tipo de candidato que tenga una idea de atentar contra la vida desde su concepción en el vientre materno. En el caso de los candidatos a la presidencia de la República, tienen que presentar unos ejes, lineamientos estratégicos de su programa de gobierno, basados en nuestra declaración de principios en el diario del liberalismo progresista, humanista, solidario, de justicia social. Es decir, estos son muy buenas noticias. El liberalismo es la esperanza en este momento cuando vemos que no se han podido articular en otras instancias, aglutinar alrededor, de concretizar el anhelo que demanda el pueblo nicaragüense, vemos la arrogancia, vemos la prepotencia, vemos que están aflorando intereses personales, agendas de intereses individuales, y no están pensando en el bien de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez